Bueno, continuamos con el segundo tiempo de este torneo del Calvo aquí en el pulmón ecológico del río Cañoralejo y domingo 6 de marzo del 22 ¿Qué va? ¿Bien? Ajá Balón otra vez al río Cañoralejo Tenemos jugadores recogiendo el balón Siloete de YouTube Siloete de YouTube Fútbol y Siloete de YouTube en el torneo del Calvo hoy domingo 6 de marzo del 22 Após el pollo, aroma de gol Al marco, gol del pollo, gol del pollo Al marco, gol Gol del polluelo